Ay quedo lista Vámonos con esta rola se llama Gorra Negra, algo del compa Luis Rivas Puro perfil elegante viejo Que suene la bandona Los buitres y la banda Que respetar entre Puro Julieta en Sinaloa Arriba bien ruido Compa Ever, compa Israel Gorra Negra adorna el rostro Bolsa de mano de estilo Hay estrés por el negocio Y gusto por el buen vino Entre damas, tanto y fiestas Echa el relac o entre amigos Recorriendo la ciudad Sereno Aris puede andar Me altero y cambio el semblante Si hay piedras con que topar Porque si traigo un encargo No me detengo a pensar Tiempos libres son escasos Por el vaivén del trabajo De un punto al destino hay trazos Mi tiempo dan los atajos Paciencia por un abrazo El aquí al mundo me trajo No hay venero que haga río Si uno está atento al peligro Cualquier malestar Cualquier malestar a tiempo Queda en un susto y me río Hay doctor de cabecera Consulta en Pueblos Unidos No le reprocho a la vida Los golpes que me ha mandado Y le agradezco al de arriba Por todo lo que me ha dado Amistad, chamba y familia Ya que un día los he cuidado Mi ojos rasgado mi hermano Ver no es de más aventado Una frontera y sus leyes Los apartan de mi lado Por rompa fina y de marca Cambiarán lo anaranjado Gente de Pueblos Unidos No lo dejan de la mano Lo cuidan porque hay motivo Cual sabe bien de lo que hablo Ramos gente y vecinales Ven y callan lo que yo hago Ahí quedó gorra negra Lo más nuevecito de los tres Ah, pero con banda ahora Claro, un vivo Pisteando desde ayer Se llama Sigue la Parranda Los tres R.C. Banda, pariente Compaliste la hielera Pa' pister la noche entera Y seguidla Hasta que nos amanezcan Nos dejan pan a la fiesta Se animan Aquí traigo la hielera Hasta el tupe de botellas Mi ánimo También traigo unas nevitas Que quieren hacer relajo Los miro Allá en el rancho Que voy saliendo Y ando ambientado Si se lee Vengo volando Así respiro Tengo la banda Y un norteño También Que bonito Teñido y la cruda No me hace Ya dijo mi compa Darle Sigue la parranda Y algo Y algo Nos pedimos Porque esta noche No será amanecer Grupo de acá en Sinaloa, pariente Ahí quedó Sigue y sigue la parranda, pariente Ahí le va para todos los locochones Se llama El Señor de la Verde ¡Ánimo! ¡Cierro! Suénale, suénale Ando en el carro, voy paseando Dando la vuelta a Calmadón No quiero ni abrir la ventana Porque traigo un humaderón Pásame pa' acá a la pipona Pa' ponerme un toque son ¡Algarde con Pomar! ¡Ruiz! Me la navego en California Por esos rumbos ando yo Allá en los ángeles andamos Donde la verde es la mejor Hasta los artistas me piden De la que estoy fumando yo Con mi amiga María Juana Siempre le mando invitación A cada vez que prendo un gallo Está sonando esta canción Y andamos bien en cada mar Otro para entrar en calor Ya lleva pa' toda la raza De Los Ángeles, California Pariente No se me huite Copa, Caribe Erro viejo Por el setenta iba volando A ciento ochenta el marcador Ochocientas libras llevaba Íbamos hasta Nueva York Conmigo andaba un buen amigo Nos pegamos un pajador Y de la cucha se sembraba Y moradito era el color Yo soy el señor de la verde Mi compa flaco al millón Nos acabamos de atizarles Ya traemos un viajezón Luego nos paró una patrulla Y registraron el eslabón Encontraron el arbolito La suerte esta vez no ayudó Ya ven que dicen que el dinero Lo arregla todo y no arregló Vámonos con este tema Se llama Yo Ya Tengo Quien Me Quiera De Lo Nuevo De Los Wittres ¡Cierro! Suena y suena el celular A como eres enfadosa No te pienso contestar Que no ves que ando con otra Vete olvidando de mí No me busques ni en tus sueños Yo ya estoy mejor sin ti No me hagas perder el tiempo Tienes ganas de volver La verdad no me interesa No te miento casi a mes Echándome una cerveza Ya no preguntes por mí ¿Para qué estoy ocupado? Como te explico princesa Que este cuento se ha acabado No vamos a discutir ¿Para qué gastar saliva? No te voy a permitir Que te metas en mi vida Lo nuestro no funcionó Ya viste siendo la idea Y las curvas de tu cuerpo Van a hacer que me convenzan Yo ya tengo Quien me quiera No te vayas a enojar Tú en mi ser ya estás bloqueada Está de más a explicar La cuestión ya está aclarada Vete olvidando de mí No me busques ni en tus sueños Yo ya estoy mejor sin ti No me hagas perder el tiempo ¿Quién es que harás de volver? La verdad no me interesa No te miento casi a mes Ni échándome una cerveza Ya no preguntes por mí Para ti estoy ocupado Como te explico princesa Que este cuento se ha acabado No vamos a discutir ¿Para qué gastar saliva? No te voy a permitir Que te metas en mi vida Lo nuestro no funcionó Ya viste siendo la idea Y las curvas de tu cuerpo Van a hacer que me convenzan Yo ya tengo quien me quiera Tienes ganas de volver La verdad no me interesa No te miento casi a mes Ni echándome una cerveza Ya no preguntes por mí Para ti estoy ocupado Como te explico princesa Que este cuento se ha acabado No vamos a discutir ¿Para qué gastar saliva? No te voy a permitir Que te metas en mi vida Lo nuestro no funcionó Ya viste siendo la idea Y las curvas de tu cuerpo Van a hacer que me convenzan Yo ya tengo quien me quiera Vámonos Se llama Te Amaré Más Los buitres Y que suelen pariente Hoy noto algo raro en tu mirada Es algo que no logro descifrar Es algo que no logro descifrar Posiblemente estoy equivocado O hay algo que me quieres confesar Conozco muy bien todos tus momentos Sé bien lo que sucede en tu interior Ya dime la verdad ¿Qué está pasando? Presiento que es un adiós Quédate aquí No me abandones Sabes que me moriría sin ti He cometido muchos errores Pero te juro que te haré feliz Sé que hay promesas Que no he cumplido Ni en ocasiones Te hice llorar Pero mi cielo Está contigo Tan solo dame una oportunidad Pero esta vez Te amaré más Amor tan solo dime lo que sientes Que nada Que nada ha cambiado entre los dos Que aunque no te has cansado de quererme Que solo necesitas más amor Quédate aquí No me abandones Sabes que me moriría sin ti Que he cometido muchos errores Pero te juro que te haré feliz Sé que hay promesas Que no he cumplido Y en ocasiones Te hice llorar Pero mi cielo Está contigo Tan solo dame una oportunidad Pero esta vez Te amaré más Te amaré más Algo más Para la raza Y para los muchachos Ya empezó la desvelada Vamos a calar la banda Y que no falten las damas Para darles una bailada Ahora está el sellito rojo Porque de eso traigo antojo Váyanse alistando plebes Vamos a darle con todo Me gusta enfiestarme con mis amigos Allá por la Tia Juana Siempre me verán tranquilo Visteando y disfrutando Corriéndole a la vida Nos calamos pa' la playa Con borritas bien al tiro Pues enamorado Y bien alegre Siempre he sido Vámonos parientes Y no se guste compa Ever Hasta guerrero y el gón Tráiganse las guitarritas Porque esto no se termina Que toquen unas heladas Y después la vida arruina Nunca he sido Nunca he sido de traiciones Mis amigos me conocen De dinero nunca he sido Pero tampoco soy pobre Me gusta calarme pa' Sinaloa Por las calles de mi rancho Me paseo a todas horas También allá por la rosca Visitando a los amigos Tengo gente que me estima Y eso para mí un orgullo Y por si me ocupan Ustedes cuentan conmigo Música 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 Todos atentos señores Que voy a cantarles Un nuevo corrido Música De un hombre que fue valiente Alegre y decente Besoso y testigo Música Con las damas, caballero Amigo sincero Fue de los mejores Música Y entre las hembras hermosas Se ganó el apodo El bandido de amores Música Cuando el bandido llegaba La banda tocaba Gabino Barrera Música Música Porque era un indio suriano Y padre de muchos Frontera, frontera Música Y que suegan las guitarritas Hasta Julián Traguerrero Un día domingo en mi pueblo Conocí a una chula Saliendo de misa Saliendo de misa Música Reverenció su sombrero Y la chula coqueta Con él se desliza Música Música Ya por la noche en el baile Andaba en sus brazos Estando pedida No imaginaba No imaginaba Mi amigo Que por esa hembra Perdiera la vida Música Cuando el bandido Bailaba La banda La tocaban Gabino Barrera Música Música El novia andaba Tomando Desea el cantinero Mi novia me espera Música Luego se va Para el baile Y descubre a la ingrata Allá entre la bola Música Se le acercó Por la espalda Y contra el bandido Vació su pistola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola Música Música Vámonos Se llama Paseando por acá Y es lo que se oiga macizo Y estos son los buitres de Culiacán Sinaloa viejón Música Ah pero ahora con banda Compá me siento el tiro Pa' hacer algo Que trama hay donde anda Pa' armarla Pa' randa No más falta que diga y traiga ganas Como que me leyó la mente Pues ando en ambiente La noche La noche Se viene Ahorita Vamos a algo Aquí en caliente Música Paseando por acá Tanto contento Porque hay que disfrutar Ya no es cierto Celebrar Brindar por Lo bueno Andamos pasando bien Y no lo niego Música Y aquí me la navego Por Culiacán Pariente Y que se escuche la banda En vivo viejón Lo Ya no tengo problemas en la chamba Ya es fin de semana Que toque la banda Con compa Chabelo a dar esta mañana Pendiente mi compa gordito Muy buenos amigos Anda el Rubencillo Mi compa Alfredo También ha trajido Música Paseando por acá Ando contento Pues hay que disfrutar Que se lo siente celebrar Brindar por Lo bueno La andamos pasando bien Y no lo niego Música Música Ahí quedó Tola chabalada viejo Música Uy tres Yo se que le gusta El Ea 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 Mi chico acá que te adicto, a la pista sube el sabor Ha llegado la ea, ea, ha llegado la ea, ea Carita de niña, cuerpo de diosa, no la critiquen porque es peligrosa Por las ganas es un angelito, pero por las balas yo mejor me quito Solo vive para bailar, la música la viene a su reventar Con todas las batallas en la rueda, y todo me quita la ea, ea Yo sé que le gusta el ea, ea, ea Yo sé que le gusta el ea, ea, ea Yo sé que le gusta el ea, ea, ea Todo ajustado, todo en su lugar, sus defectos tienen, me busquen al más Con la lencia como se menea, busquen en la piel la línea, ea, ea Anoche mi video que apenas subió, bailando sin importar con mucho gelo Lo sexy que andaba no podía creer, y luego mi tablet se empezó a encender Pa' la costa primo Guerrero Malo Yo sé que le gusta el Ea, Ea, Ea Yo sé que le gusta el Ea, Ea, Ea Yo sé que le gusta el Ea, 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 Ea Ea, Ea Todo asustado, todo en su lugar Sus efectos llenen, me alucinan mal Nunca le vean como se menean Busquen el de la niña, Ea Anoche mi video, que pena subió Pelando en mi infla con mucho calor De lo sexy que estaba no podía creer Y luego mi tablet se empezó a encender Yo sé que le gusta el Ea, Ea, Ea Yo sé que le gusta el Ea, Ea, Ea Yo sé que le gusta el Ea, 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 Ea Ea, Ea Entramos con la voz de tu ojera Se van rifando tras temporada Muy apurada se ve la gente Andan comprando manguera También bastante comida Para remontarse en la sierra Para atender bien la hierba Cultivan muy bien la tierra Allá duermen entre el monte Y unos que otros en las cuevas Se van rifando tras temporada Trabajar mucho no es fácil nada Se acaba el agua Llega el gobierno Les cae la plaga No se da nada Así de fácil Nada es fácil pariente Y ahí le va para toda la raza A pesar de Sinaloa Trascurre el tiempo Muchos cosechan Pa' ganar mucho Van trasladándola a la frontera Al fin de cuentas No se las pagan O en los retenes Por ahí se quedan Se van rifando tras temporada Trabajar mucho no es fácil nada Se acaba el agua Llega el gobierno Les cae la plaga No se da nada Eso, se rifa la temporada Y vaya que sí Ánimo viejón Esta vientre la tuvo el blog Que no me la sé yo Si te la sabes, ¿no? Salud Tú Que con palabras dices que me amas Con tus acciones dices lo contrario Quiero que aclares esta situación Quiero saber en dónde estoy parado Si estoy en la orilla O si estoy bien centrado O si estoy fuera de tu corazón Sé Que al buen entendedor pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy presa de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro O si lo has buscado Pongamos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabes de que tengo razón Se nos apagó la pasión Tan solo queda Ser Lo suficientemente decidido Para dejarlo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas A un nuevo cariño Que no te vuelva a salvo La ilusión Sé Que al buen entendedor pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy presa Porque soy presa de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro O si lo has buscado Pongamos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabes de que tengo razón Se nos apagó la pasión Tan solo queda Tan solo queda Ser Lo suficientemente decididos Para dejarlo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas A un nuevo cariño Que nos devuelva a salvo la ilusión Sale pues complacidos Seguimos adelante Y esta va para todos los chilangos Báilele, báilele Tabajo, tabajo Y tres ¡Mijas! Nueve meses tuve que estar trabajando Horas detrás se me estuvo dobleteando En la chapa siempre estuve bien clavado Para comprarme este estero tan deseado De peso en peso engordó el cochinito Y matar y le le di a el pobrecito Parecía que ya no lo completaba Fue lo aumentaron con la crisis condenada Pobre y media entre cables y tornillos He terminado de instalar el gran sonido No le bajes al volumen Pa' que se truñe desgraciado Me gustó mucho el trabajo Que desquite el condenado No le bajes al volumen Pa' que se truñe desgraciado Me gustó mucho el trabajo Que desquite el condenado Suena y suena, suena, suena ¡Baila! ¡Echele compa Juanito! ¡Se murió! Ahora todos voltean a verme Aunque pase por la cera del teque Antes de decir está sordo este cuate Algo le pasa está loco del remate Hasta mi carro se mueve sabrosito Parece que anda bailando meneadito Me reconoce en donde queda de volada La raza espera siempre mi llegada Vamos al antro, a la pachanga Un buen sonido y unas heladas No le bajes al volumen Pa' que se truñe desgraciado Me gustó mucho el trabajo Que desquite el condenado No le bajes al volumen Pa' que se truñe desgraciado Me gustó mucho el trabajo Que desquite el condenado Ánimo y así suena Los tres Báile de chiquiña Baila, 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 baila Y directa Ahí quedó Súbele Y algo de lo solicitado La vida ruina Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades Y con los amigos Se habla que algunos son falsos De la noche a la mañana Ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rapiditos Han de ir cambiando Y entre más billetes Pierden los falsos amigos Se van a ir alejando Evito sufrir las penas Y menos ajenas Evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo de un dilema Mejor le doy pa' delante Y con unas trecates Mi mente se dispersa Odio las humillaciones También las traiciones Y las tacuachadas Porque ya pasé Por eso Aguanté los desprecios Y tantas mamadas Odio a los ricos Arrogantes Ya no hay quien me espante Que es cosa pasada Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Siempre lo ha de ser Aunque es triste andar Sin un peso El frijol y el queso Son la mejor comida Con leche recién ordeñada De una buena vaca Y tortillas de harina Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo esto Ya les dije un rezo De la vida ruina Complaciendo el americano Y es la banda RC Pariente Decidí desde niño Que yo nunca sería pobre Seguro y firmé mis decisiones De muy joven De muy joven tomé mi camino Y me fui a California Donde empecé a cambiar con la monta De negocios y varios negocios Y aquí es donde comienza la historia Se acababa el recurso Se acababa el recurso Brincamos la línea a buscarle Allá en México pude encontrarle Varias libras y un avión robado Cuando me agarraron La iré y me peleé por un rato Como perros me andaban buscando Le batallaron un par de años Se me fue una persona importante No voy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza De visita llegué con mis padres Pues los extrañaba Pero jamás me lo imaginaba Agentes llegaron a la casa Y por primera vez me agarraban La prisión fue para mí una escuela Cambiaron las cosas Ahora los kilos eran de coca Me impliqué con la gente de arriba Y me fui pa' Colombia Con Pablito Escobar y la bola Tuve mucho poder y respeto De ahí mi límite era el cielo Las traiciones también se asomaron Y caí de nuevo El día de mi cumpleaños cayeron Después de que salí Ya solo importaba mi princesa Y pasaba mi tiempo con ella Me acompañaba siempre a la escuela Era feliz tan solo con verla Tengo unos pendientitos Y nos vamos a California Eso le prometí a mi princesa Me conecté con viejos amigos Pa' aventarme un vale En caliente levanté una feria Pero me dieron otra sorpresa Y por tercera vez tras la reja Cuántos errores he cometido Recuerde mi padre Cuántas veces que no le hice caso Fue real el dinero Por fin comprendí lo importante Al viejillo de veras lo extraño Sesenta años y última sentencia Ya se despide el americano ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!